San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Quiero continuar con el tema de los equinos, que en el programa anterior me referí a unos trabajos que se han hecho con la propia sangre de los caballos, no solo que la autoemoterapia, como estimulante para las líneas inmunológicas, sino que también tiene un poder para recuperar ciertos músculos que por accidentes, por una mala caída del postro, aparece el término del UNAMCO. Ese fue el tema anterior. De pronto habrá caballistas que les pueda interesar este tema y yo puedo suministrarle la literatura donde conseguir bastante material. Y he querido continuar con los equinos y quiero hacer unos tres programas porque amerita también referirse a ese animal que desde la época de la conquista, desde la época de los llaneros, como el caballo, y no solo aquí en Colombia, sino en Asia, en Europa, África, como los caballos eran el medio de transporte más usado para esa época. Entonces, la actividad de los equinos es hermosa. Saber un poco de su etología, cómo se comporta, cómo fue diseñado el equino y por qué es diferente al bovino, cómo su sistema digestivo es totalmente diferente, cómo hablamos de un ciego, que es prácticamente el reemplazo de una panza que es un intestino grueso. Y vemos que cuando es un animal que se destina para el trabajo, morende tiene que desarrollarse muy bien y empezamos a encontrar las falencias, las fallas desde el momento mismo del manejo de la hembra cuando está en gestación. donde no se le hacen los aportes suficientes de algunos aminoácidos, unas vitaminas importantísimas. Luego, vemos que el potro para su desarrollo van a evitar, igual que cualquier joven, una cantidad de elementos, sobre todo la parte de minerales, el aporte de minerales. Y hoy con lo que sabemos que todos los mamíferos necesitamos 60 minerales esenciales. No nos podemos quedar simplemente con el calcio, fósforo, magnesio, sino que la falla que traemos es el desconocimiento de que los suelos nuestros tenemos que enriquecerlos con esos minerales. Es la propuesta que yo traigo y que tengo en pie desde que empecé este programa, que es el modelo agroecológico manejando suelos vivos. No es solamente víctima de unos suelos mal manejados con unas agriculturas deficientes, no es solamente víctima de los equinos, sino que podemos poder ponernos nosotros encabezar la lista de la cantidad de enfermedades que hoy nos toca manejar porque el diseño natural de la agricultura se dañó hace más de 100 años, 150 años. Y se prefiere cantidades y no calidad. Hubo muchos desacuerdos en la academia que los científicos que alegaban que había que producir comida eficiente con todos los nutrientes y no cantidades deficientes en muchos minerales. Y de la industria hemos visto cómo en Filipinas existían 14 o 15 variedades de arroces que producían 3 o 4 toneladas por hectárea y llegó la química y dijo que había que producir 8 o 9 pero valía el doble había que meter casi que el valor de la cosecha en insumos y usted salía perdiendo plata así produjera no 4 toneladas al modelo natural sino 8 con el modelo químico. Y en ese orden de ideas cuando encontramos una industria que empieza con unos suelos que no han sido tomados en cuenta para desarrollar un modelo productivo llámese la industria de quina bovina de carne o leche pues arrancar un mal parece mentira que no le importe saber que para ser económicos y ser productivos tenemos que tener unos suelos equilibrados y tenemos que balancearlos en la parte de los minerales y enriquecerlos y el señor fue tan bondadoso que nos dejó unos yacimientos muy grandes de calcio de fósforo de magnesio de yeso los silicatos la roca fósforica carbonato de calcio estos elementos que los podemos que fueron de producto de las erupciones y crearon grandes yacimientos y la industria lo que ha hecho es tomarlos y someterlos a procesos químicos a través de ácidos fuertes como el clodídico el sulfúrico y producir y sacar el fósforo por ejemplo soluble que te vale cien veces más de lo que te puede valer una roca fósforica por decir algo entonces la industria química llegó para crearse y invadir todo el mundo en programas anteriores hice referencia al doctor Julio Heysel el alemán que dijo que la riqueza del hombre del campo estaba en las rocas y por eso su libro que llama panes de piedra se lo recogieron durante cien años y pareciera que a ninguno le interesa saber el que no conoce la historia la repite y estamos sometidos a unos modelos que no son sostenibles y que el único que se enriquece es la industria más no el trabajador el que está labrando la tierra antes día a día tiene una tierra menos eficiente menos viva más muerta porque la está acidificando con un exceso de nitrito y nitrato y está dañando el suelo entonces cuando mirar un poco hacia otras especies es que yo José Fernández desde el año 80 yo me perfilo y me salgo de una línea de una propuesta de la Universidad de Antioquia y lo digo sin miedo de una propuesta de un profesional simplemente que viene como a convertirse más en un almanaque de venta y no en un tipo a resolver problemas tratando de encontrar el origen de la problemática yo creo que la investigación debería nacer en el campo no en la Universidad el doctor Andrés Baja le hizo una recomendación a los agrónomos y les decía que para esa época del año 60 apenas iniciaba la agronomía que yo era el responsable del ser vivo más grande del mundo que era el planeta tierra y que de ello dependía que ese planeta no perdiera esa esa riqueza en vida que tiene el suelo pero no los científicos llegaron a imponer modelos productivos sin acatar y sin coger y evaluar lo que el hombre del campo venía siendo desde muchos siglos atrás como el modelo del hombre del campo había que llevarlo a la ciudad y volverlo científico corregirlo y optimizarlo y volver nuevamente al campo esto para esa época al doctor yo creo que le dieron contentillo muchas universidades porque él tuvo la oportunidad de viajar casi por todo Europa más de 15 países y yo decía que sus tratados han sido traducidos a más de 18 idiomas pero a la hora del TEC quien se apoderó al mundo fue lo que él cuestionó y ya se había cuestionado que era como la industria que nacía en ese momento en Alemania la industria de los químicos iba a poderarse del mundo y eso pasó y en eso estamos podemos decir que que los modelos insostenibles en que estamos no faltan las comunidades más estudiosas y más respetuosas de la naturaleza y yo diría que los neozelandeses que son los que tienen mayor excelentes para exportar de leche en polvo y no son sino un país de unos cinco y medio seis millones de habitantes y han trabajado bajo un modelo natural agroecológico cosa que para nosotros eso no es un mister y a veces creemos que trayendo a los neozelandeses que hablen de sus logros vamos a lograr nosotros cuando no hemos cambiado ni siquiera un vuelo productivo que es leonino que es empobrecedor este modelo en que estamos yo lo he ido cuestionando afortunadamente y digo que afortunadamente porque nazco en unas tierras fértiles y en cuestión de 15 o 20 años se volvieron semidesérticas nosotros llegamos a tener más de 700 mil hectáreas hoy por hoy en el Cesar que son semidesérticos porque nos metieron casi que a la brava a cultivar el godón y las tierras las deterioramos las dañamos cuando yo al norte de Antioquia me di cuenta que me persigue los químicos a los cuales yo ya tenía una prevención contra ellos y siempre nunca me me convencí que ese era el mejor modelo y hoy estamos viendo después de 20 años que desarrollé un modelo agroecológico aquí en el Espinal yo fui capaz de producir en el año 2000 a mitad de precio producir leche producir desarrollo en ternera lo que sea a mitad de precio de lo que de lo que estaba costando para esa época el litro de leche que eran 600 pesos yo lo sacaba en 400 350 casi que por mitad y es un modelo que desarrollé leyendo y convencido de que es el modelo natural el diseño que nos entregaron hace muchos años es el que tenemos al cual tenemos que volver tengo por ahí dos tres que me escuchan que quieren desarrollar el modelo pero hay que empezar desde el suelo pareciera que no creemos sino en lo público y no creemos que la tierra viva nos puede sostener entonces desde esa época del año 80 que yo le declaro digamos la pelea a las patologías y me empecé a dar cuenta que el 80% de lo que yo revisaba estaba enfermo y me surgía la pregunta ¿por qué? el por qué el por qué no solo era enferma la vaca la yegua yo trabajé por bombativas donde el impacto que tenían por la contaminación de los potreros había contaminación de la vaca y contaminación de las yeguas y logré desarrollar una propuesta unos protocolos de manejo donde hacía los ajustes nutricionales y sanitarios y en dos o tres meses ya si era una yegua que estaba estática que no hacía calor ya empezó a calorar ya le esperamos que hicieran dos caloros mínimo con ciclos regulares y se preñaban con suerte para esa época estamos hablando del año 80 85 90 que estuve por don Matías donde me quedé ocho años trabajando muy bien allá con don Alfonso de Tancur logré demostrar que todas esas yeguas que se dice vulgarmente está desentablada yo todavía tengo una yegua desentablada para que me la entable y había que entablarlas sencillamente era que estaban enfermas entonces hablar de enfermedad al médico le da mucho miedo decirle a un ganadero que sus vacas están enfermas así estén paradas y caminando y no tengan fiebre era ofenderlo o era mentirle a la medicina no yo vengo haciendo esa medicina hace 45 años y suéndole a la gente es que tus vacas no están no están aliviadas ¿por qué? porque tienen esto y esto y esto las enfermedades no las podemos calibrar simplemente con sinónimo de muerte o que esté caída no señor usted adquiere una patología y esa patología lo puede minar y lo puede llevar a la tumba sin darse cuenta hablamos de las enfermedades debilitantes que son muchas las que tenemos en la industria de la lechera las cuales yo las vengo trabajando hace más de 30 años 40 años entonces en la industria de esquina comencé a trabajar con las yeguas de los clientes de mis trabajos de vacas pántenme la doctor háganme de la droguita y simplemente se colaboraba con esto porque se estaba siendo el asesor en producción de la lechería pero saber medicina esquina es de pronto creer que se tiene que especializar en equinos para poder hablar de equinos y no cuando encontramos que el diseño natural que nos está hablando hoy de 60 minerales esenciales que todas las hembras y todos los varones las necesitamos y todos los mamíferos y todos los vertebrados entonces no es difícil que usted un procedimiento médico para fertilizar una vaca le va a servir también para fertilizar una cerda una perra una yegua sencillo porque la biología es muy parecida en todas todos estamos manejados con un sistema de hormonas y tenemos las enfermedades endocrínicas que son producidas porque se están produciendo unos niveles o mucho o poco de ciertas hormonas que necesitamos todos los mamíferos todos los vertebrados entonces eh hablando de las yeguas yo tuve la oportunidad de conocer al mejor especialista en yeguas en esa época que era el doctor José Bolívar Suárez porque no estaba muy especializado en lechería porque él no pasó de latillo pero yo me especializo en lechería no en yeguas pero le aprendí porque estando donde Matías hay unas caballerizas de un muchacho Jairo que tiene unas ferterías lo atendí manejaba unas 8 o 10 yeguas y lo atendí muy bien hace muchos años y aprendí a mandar la yegua no con ecógrafo yo digo que el mejor ecógrafo mío sigue siendo la mano decirle al dueño de la yegua está para que la lleves mañana o pasado mañana las yeguas se clasifican en unas que ovulan temprano y unas que tienen ovulación tardía estamos hablando que el calor de la yegua puede durar entre 5 y medio a 6 días y hay unas que ovulan en los primeros 3 días y otras que ovulan en los últimos 3 días entonces ahí es donde radica la efectividad de la mano para decir cómo está el folículo qué tan lleno está y por cuánto tiempo le va a dar para que la lleve al caballo eso lo logré aprender al lado del doctor Bolívar que él me recibió a las yeguas acá en Medellín y tengo una anécdota simpática porque una vez mandí la yegua simplemente repitió a los 21 días y yo simple y llanamente metí la mano y me junté al hogario y más o menos le dije a pasado mañana está cuando la traen aquí a Medellín siempre donde estaba el caballo la yegua que le traían al caballo la tenía que revisar el doctor Bolívar para ver su estado sanitario y para ver en realidad si estaba o no premiada y a sorpresa una yegua con 21 días el doctor la detecta preñada y la devuelve entonces Jairo me dijo vea doctor perdí la llevada a esa yegua porque está preñada y usted no se dio cuenta que hay lo que pena yo simplemente me fui a los ojos no nunca sospeché que podría ocurrir esto en una hembra como la yegua me me coge de sorpresa y me pone a deber pero pero todo eso es aprendizaje o sea una yegua puede repetir a los 21 días y puede estar preñada que no lo hacen otras especies cuando luego especializamos un poquito en esta parte de esta práctica la lleve a cabo por mucho tiempo dando endomatías y después de pronto no falta en la finca donde siempre ve que me piden el sabor que entable porque el dicho es ese está desentablada la yegua ya metiéndonos en la nueva vida reproductiva en lo que es el síndrome de repuesto inflamatorio sistémico que lo vengo diagnosticando y que ha sido mi caballito de Troya de hace 45 años yo logro a través de el fenendoscopio del examen clínico diagnosticar el estrés oxidativo indirectamente en las hembras desde hace 45 años entonces no es difícil hacer las terapias y hacer las correcciones no solo la terapia anti-alteriana sino también las terapias de corregir los elementos sino cuando es necesario para que haya una buena ovulación y haya una buena fertilidad en la hembra y corregir el estrés oxidativo esto se corrige a través de vitaminas y minerales unos suplementos que usé hay muchos como hay muchos aquí premes saco unos productos específicos para equino los mandé mucho los utilizo todavía y ahorita mismo estoy leyendo una literatura muy buena de una de una empresa española de la cual pienso hablar para un próximo programa este programa viene en el sentido de que se encontraran las cojeras en los equinos es muy frecuente encontrar los cascos débiles que permiten ser permeables por bacterias porque hay abrasiones cascos que se se rajan y se pudren son atacados por hongos y aparecen las cojeras y no era muy el caso tener que recomendar quitarle la herradura a los animalitos que se usaban para sacar la leche porque ya presentaban una porfilitis una inflamación del casco y había que retirarlo del trabajo y había que retirarle la herradura mientras se trataba con unos antibióticos que tuvieran buena difusión a nivel del casco las cojeras comunes que uno encuentra por un mar herraje por ejemplo y luego encontramos una de las patologías que más le cuesta y que más daño le ha hecho a la industria quina que son la profilitis que es la inflamación de la pododermis de la dermis interna del casco el corion la parte viva que tiene el casco que es la parte que sostiene la última falaje que va dentro del casco hay un hueso que va dentro del casco y esta estructura viva lo sostiene es una estructura en láminas donde hay mucha vascularidad hay mucha circulación ahí se hace lo que se llama una anastomosis donde se juntan las venas con las arterias y se hace el intercambio gaseoso y las venas reciben las toxinas que se están produciendo por el metabolismo del mismo casco y se va a la sangre y sale por el riñón y recibe el oxígeno por la parte venosa esa microcirculación se daña fácil cuando hay un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico porque el síndrome es que se inflama todo el sistema todo el organismo por una injuria ya sea virus bacteria parásito o túnicos toxinas entonces puede reducir las toxinas por ejemplo en las yeguas cuando paren que pueden tener retención de placenta unas toxinas que van y producen la infesura y producen las rambinitis entonces encontramos que las patologías de los cascos son complejas porque encontramos que hay unas dos enfermedades de tipo endocrina que es el síndrome de Cusci y el síndrome metabólico son dos enfermedades que cursan en los caballos causando unos síntomas que los caracterizan por ejemplo el síndrome de Cusci es una enfermedad que todas dos lo que hay es que se produce mucho cortisol que es una de las hormonas del estrés y este cortisol altera el metabolismo de las bestias y de nosotros también nos afecta entonces en el síndrome de Cusci hay un caballo que empieza a endurezarse por ejemplo las grasas se le depositan en el cuello y en la raíz de la cola empieza a perder masa muscular empieza a crecer el pelo se vuelve con un pelo largo y suelto sin brillo y empieza a tener un estómago en forma de píldo es un animal que empieza a mostrar unas características que son su género de la patología y que el médico tiene que sospechar que puede ser de origen endocrino pero es tipo nutricional sabemos también que cuando hay un desbalazo nutricional muy fuerte puede aparecer este pelo sin brillo muerto por una deficiencia de cobre por ejemplo que lo vemos muy a común muy frecuente en la raza bolina pero ese símbolo que me llama mucho la atención por la forma como se manifiesta una bestia también como cansada aburrida muy lenta a los movimientos con esa característica y luego viene el síndrome metabólico que ese es un animal que se engorda fácil que la gente dice no no me cuesta mucho tener este animal porque con un poquitico de comida que le lleve se engorda segundo que tiene un problema de tipo metabólico no es la famosa tiroides o T3 o T4 no es un problema que se produce a nivel de la hipófisi un daño un crecimiento que generalmente es de tipo tumoral y afecta los equinos obviamente esta patología aparece de pronto en animales adultos de más de 16 18 años afortunadamente no animales muy jóvenes estas patologías están muy asociadas también a la laminitis y a la infusura primero en medicina equina se hablaba que el 80% de las infusuras estaban muy asociadas al síndrome de repuesto inflamatorio sistémico el cual yo doy fe porque la vengo tratando hace muchos años pero de un tiempo para acá se encontraron estas dos patologías que pueden representar un 40% de las patologías de tipo laminitis de tipo infusura en las bestias que hay que apelar a un conocimiento clínico de las hormonas y saber hacer unos estudios a nivel de sangre en las bestias sé que el doctor se volvió a hacer en algún momento tuve la oportunidad de tratar con él algunos animales que venían con este tipo de síndrome y sé que manejaba muy bien las terapias hormonales para esa época entonces decir que que se puede dar un apoyo o que el ganadero tenga a quien consultar pareciera que que no no le interesa a los médicos unas patologías que a diario se están aconteciendo en nuestro entorno yo he sido el médico que creo que cualquier animal se merece el respeto del médico así sea un perro los he trabajado también también voy a decir un programa sobre los caninos que están muy cerquitas a nosotros las patologías afortunadamente la industria perruna se ha logrado diseñar unos alimentos completos si luego los videos del doctor dice que la industria en los terros hemos logrado diseñar unos concentrados que ya un perro no es de 7 años sino de 14 15 y hasta 20 entonces que esto no se ha logrado con estudios genéticos ni nada parecido sino con unas raciones completas donde le estamos suplementando casi que todos los minerales que requerimos los mamíferos creo que algunos que sé que tengan aquí que tienen equinos me dijeron que que bueno que hablar un poquito de la de la infosura lo que yo creo y lo que yo sugiero es que hay unos procedimientos que se deben evitar en el manejo en el manejo hay fallas por ejemplo echar demasiado dulce o almidones diga usted que quiera alimentar con yuca o quiera alimentar con zanahoria a un animal que está contraindicado los equinos los carbohidratos en cantidades exuberantes entonces hay que ser muy cuidadoso en eso hay que ser también cuidadoso en la forma como se le oferta que ojalá no sea una sola comida que ojalá entre más se reparta la oferta en cuatro o cinco comidas en el día mucho mejor porque el cambio de un alimento a otro que no debe ser brusco porque se altera la microbiota de los intestinos gruesos del caballo y aparecen unas toxinas que van a viajar por sangre y van a ir a la perro el casco y van a producir una inflamación y van a producir ruptura y necrosis o muerte de la vascularidad que le estoy hablando allá donde se hace la anastomosis entre venas venulas y arteriolas entonces es muy importante que dentro del manejo mismo hay ciertos factores también como mandarle corticoides a una bestia no no es muy propio mandar un corticoide solo yo lo he usado cuando tengo patologías infecciosas siempre acompañado con antibióticos favorece mucho estas enfermedades endocrinas como es el síndrome de Cushing y como es el síndrome metabólico equino es muy del caso que los caballos se tengan en pasturas hechas y no en ternuras no meter en las bestias donde tenga una pastura de 15 o 20 días que ha ocurrido donde hay demasiado cargolatos y ese caballo puede resultar con infusura con cojera hay que ser muy cuidadoso con el manejo de la pradera en primavera estoy hablando que en Europa donde se dan a cuatro estaciones ellos dicen que ojalá no pasen todo el día sino después de las 10 de la mañana y tipo hasta medio día sin mucho hasta las 3 de la tarde y ya eh lograr unos 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 momentos en donde las concentraciones de azúcar y almidones son menores en las pasturas eh otro cuidado que se debe tener hay una infusura que se llama de carretera pero no son montadores que no necesitan la bestia la bestia se debe estar moviendo ojalá el día por medio hay que sudarlo que haga deporte igual que nos pasa a nosotros y aparecen las famosas caballacas donde se sale con un caballo apoltronado como se dice vulgarmente y le mete una o dos horas de carretera y al otro día lo que llamamos la enfermedad del lunes que son estos que salen el caballo desde el sábado y hasta el lunes no vuelven con él a la finca y aparecen los caballos embarados con las manos que es por donde comienza la infusura puede amanecer infusurado en las dos lados en las dos manos en un inicio de una infusura por ejemplo usted va a notar un caballo que va a estar echado casi que en posición de perro sentado con las manos tendrías hacia adelante si lo para muy renuente a caminar ¿por qué? porque hay mucho dolor entonces se impulsa como el canguro de las de las partes traseras y da un pasito rápido que se llama como si estuviera caminando en cáscara de huevo se dice vulgarmente entonces eso es casi que un signo de que el animal está infusurado y ya los tratamientos de la herradura que más adelante quiero hablar de estos tratamientos la herradura que maneja el doctor Carlos Federico Rodríguez es un médico veterinario venezolano tiene puede consultarlo él trabaja en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela y es uno de los buenos caballistas médico veterinario para caballos tiene unos videos muy buenos los interesados lo pueden consultar por el nombre del doctor Carlos Federico Rodríguez videos sobre el quino unos videos muy buenos que he estado mirando el hombre maneja el concepto de las terapias para las infusuras y ha logrado animales infusurados volverlos a caminar en cuestión de una o dos horas de haberle puesto la herradura poder caminar una bestia que prácticamente llevaba tres o cuatro días tirada en el suelo me parece que los trabajos que ha hecho el doctor Carlos son dignos para los caballistas de consultarlo yo hice referencia a que el doctor Carlos estuvo por aquí por allá en 2013 2012 y le hizo unos trabajos aquí cuando eso al mejor caballista que tenía Antioquia que era Fabio Ochoa y estuvo trabajando en la cordillera en la finca que tienen o tienen en Girardota y tiene unas anécdotas muy bonitas de los trabajos que logró hacer con las bestias lunancas que eran muchas las que tenía en ese entonces el patrón el duro para la próxima charla pienso meterme un poquito en la alimentación de unas propuestas y unas literaturas que estaba leyendo sobre el último grito sobre Pavo una empresa Pavo de España que recoge los conocimientos que hizo Purina ellos se refieren a que los conocimientos de Purina y las investigaciones que ha hecho esta empresa Pavo es el último grito que hay en la industria quina por lo tanto me quiero meter un poquito para el precio de un programa darles unas literaturas yo sé que este programa no solo es para los sanpedreños sé que hay muchos hay muchos tenedores de esquinos en Antioquia y les voy a dar mi teléfono es el 312 282 1820 312 282 1820 yo vivo en Medellín y vivo en San Pedro de los Milagros porque aquí me desempeño donde tengo mis clientes donde tengo mis pacientes y bajo a Medellín también no he tenido la oportunidad de atender caballerizas pero cualquier caballeriza en Medellín que tenga una inquietud sobre la fertilidad sobre el problema de las yeguas porque estamos viendo un modelo médico basado en decógrafos y en hormonas y terminan con unas yeguas descartándose yo no descarto yeguas ni vacas sino que trabajo una medicina más una medicina alternativa yo hago medicina alternativa hace más de 40 años por eso me doy el lujo de decir que estoy en un grupo selecto digámoslo así donde trabajo con la naturaleza y no con los químicos de cualquier índole llámese venenos llámese droga en los cebitos en la mayor manera posible para evitar tanto daño en la industria lechera equina y porcina por ejemplo sé que voy a tratar el tema porque tengo unos temas interesantes en porcicultura muchas gracias y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo chau